¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos! Ya estamos aquí, está cargando, es hora de prepararnos para un nuevo vídeo, como siempre ya sabéis estáis en nuestra sección de gameplays, aquí está JJ dándonos un poco una explicación de la misión, pero bueno en este caso ya sabéis que esto ya lo hemos visto en el modo historia y lo que vamos a hacer en estos vídeos es saltar a la mínima que podamos los vídeos, prepararlo todo para sobre todo poder ofreceros una guía sencilla rápida de los niveles de historia al 100%, así que sin más dilación, ¡allá vamos! Y lo he dicho, saltamos las escenas, ya lo sabéis, estamos aquí ya en el nivel de lleno y es hora de empezar a hacer las cosas bien. Lo primero de todo que vamos a hacer es, bueno, vamos a coger un personaje para usar magia, bueno ya hemos visto que mordo está, pues vale, vamos a coger la ficha de personaje lo primero de todo, cogemos esta bota, usamos la magia y lo que vamos a hacer es que de aquí salga la ficha de personaje, es súper fácil, pero bueno, ahí lo tenéis. Vale, ya tenemos el personaje de este nivel, pues bien, ahora es hora de continuar consiguiendo las cosas que hay ocultas en este nivel. Os aviso de que en este nivel, aparte del multiplicador por otro que tengo, ya sabéis que lo hemos ido comprando con los ladrillos de Wempull, nos falta ya poco, hay que llegar a 5 millones para poder conseguir un nuevo multiplicador, que ya será yo creo que bastante grande, ya que lo apilaremos y al final es un dineral lo que vamos a poder conseguir con cada misión y con ello vamos a poder comprar todo, pero bueno, ya sabéis que normalmente estoy comprando al final de estos vídeos siempre pues las cosillas que puedo. Vale, muy bien, venimos aquí, aquí tenemos otro de los mini-kits, simplemente hay que saltar y lo cogemos. Vale, hay otro mini-kits muy sencillo de conseguir por aquí, que consiste en venir aquí con mordo, destruir estos dos objetos y con ellos destruidos los vamos a poder reconstruirlos, vamos a romper la mesa, vamos a romperlo todo, a coger moneditas que también son importantísimas, y lo dicho, vamos a construir esto de aquí, que esto es para que ahora por ejemplo seleccionemos un personaje como Thor, vale, así que cambiamos un momento de personaje, vamos a buscar a alguien que tenga la vida de relámpagos, claro que es nuestro Thor, pues nada, vamos a cambiar a Thor directamente, vale, nos dejaremos aquí a, bueno, a Thor o a Tora, en este caso a Thor Jane Foster, vale, que también me gusta mucho y también sirve. Lo dicho, pulsamos el círculo, cargamos el rayo, y ahora simplemente hay que venir aquí y electrocitar esto, la recarga de energía para que pase lo siguiente, ahora, el megáfono, una música, un modón baila, y con esto se nos quitará de ahí y podemos acceder a esos cofres que hay ahí detrás. Ahora lo que necesitaremos sería un personaje, en este caso, que usara como Iron Man para romper esto, pero primero vamos a venir aquí y vamos a hacer otra cosita que también es muy fácil de hacer, sería venir aquí, construir la auténtica, ya habéis visto, que son 150.000, reconstruimos esto que veis aquí, y con un personaje de magia vamos a usarlo para levantarlo, y simplemente rascarle la nariz a este buey. ¿Nos lo habéis servido, en este caso, Modok? A ver, a ver si nos deja. Espera, muy bien, ahora parece que sí. Perfecto, con esto vamos a conseguir que el búfalo nos tire un minigit. Bueno, mientras Modok, ya sabéis que está haciendo las pidas, es el minigit por el 6 de este nivel, pero bueno, nosotros vamos a pasar de él un poco, ¿vale? Vamos a ir aquí, vamos a coger el minigit, ya tenemos 2 de 10, perfecto, y lo dicho, con los 2 minigit vamos a venir por aquí, vamos a romper todo esto, en modo de pesadilla de enemigos. Vale, rompemos todo esto, activamos el portal, y nos vamos a meter de lleno en el portal, así que entramos aquí dentro, y apareceremos aquí, que ya sabéis que esto es lo que es, es el típico minijuego de pulsar botones encima de un vehículo o lo que sea, en este caso es el típico pelito clásico del western, y lo dicho, hay que pulsar la secuencia de botones que nos indique. Cada vez, conforme ya sabéis, irá aumentando la misma velocidad de esto. Hay que buscar y hacerlo lo más rápido posible para tenerlo todo listo al 100%. He espallado una, no pasa nada. Cuadrado otra vez. Había pulsado la X en el cuadro, ahí está, X. Cuadrado, y ya está, mi X conseguido, ha sido muy fácil, ya lo habéis visto. Y esto, bueno, si queréis monedas infinitas podéis ir repitiéndolo, ¿vale? Porque realmente os va dando, como podéis ver, os va dando monedas todo el rato, ¿vale? Es muy fácil, pues, monedas, y lo dicho, funciona bastante bien. Voy a bajarme, en el triángulo ya sabéis, pero bueno, si queréis monedas infinitas ya sabéis por dónde podéis conseguirla. Vale, vamos a ver, aquí no puedo saltar, ¿no? Vamos a tener que ir aquí ahora. Vamos a buscar el camión a un personaje como Iron Man, en este caso. Bueno, o Ant Man creo que también sirve. A ver, para venir aquí arriba y usar la habilidad de reparar. Perfecto. Pulsamos aquí esto y ahora ya sabéis, tenemos que pulsar tres secuencias. La primera es un círculo bastante sencillo. Reparamos la primera parte. Ahora tenemos que girar el joystick en este rato izquierdo. Muy bien. Y la última parte, que en este caso consiste en pulsar rápidamente la X, el cuadrado y el círculo. Y ahora creo que vamos a volver a cuadrado. Ahí está el círculo, ahí vamos, reparamos. Perfecto. Vale. En esta parte, por cierto, no os lo he dicho, pero hay cinco minikits esperándonos. Así que con este ya tenemos cuatro de cinco. Ya eso nos faltaría uno, que es el último. Aquí sí que vamos a necesitar un personaje como Iron Man, así que nos seleccionamos. Pero un momento, Modoc, ahora luego me encargo de ti. No te preocupes, vamos a destruir lo hice. Los cinco... Barriles, bueno, los cinco cofres del tesoro sería la mejor opción de llamarlos. Para construir tres cactus que nos darán el último de los minikits. Así que lo he dicho. Allá vamos. Vamos a coger todo esto. Y moneditas, que siempre ayuda. Las monedas siempre nos van a ayudar. Perfecto. Una vez recogimos esto, tenemos los tres, aparece el minikits y automáticamente lo cogemos. O si no, lo cogemos luego. No es que os veis porque es un cariño. Los cactus podéis destruirlos para construir más piezas, lo he dicho. O si lo que os interesa es construir un montón de piezas, podéis hacerlo. En este caso, lo he dicho. Vale, pues ya está. Ahora sí que sí, teníamos que enfrentarnos a Mokok. Así que vamos allá. Y lo he dicho. Vamos a usar a personajes como Thor de Jane Foster para poder golpearle con dureza. Ahí va el martillo. Perfecto. Cuidado con los amigos que van apareciendo todo el mundo. Importantísimo. Bueno, tenemos aquí un montón de piezas. Así que vamos a aprovechar para cogerlas. Ahí está. Ya tenemos trescientas mil. No está nada mal. Y lo he dicho. Ahora vamos a hacerle focus a modo para ir acabando con él. Ya golpeamos. Y seguimos golpeándole con él. Hora de un breve interludio. Pero no os preocupéis. Mis pequeños amigos os mantendrán entretenidos. Vale, esta cinemática no se puede pasar. Y lo he dicho. Ahora sí que sí. Hay que acabar con los enemigos. Así que vamos allá. Aquí he tirado un poco de ultis. Ahí está. Perfecto. Ya sabéis ahora lo que tenemos que hacer es venir aquí. A ver un momentito. Pasemos a Ant-Man. Ahora hay que venir hasta aquí. Ya sabéis. Saltamos aquí. Y este es el que baja. Vale, cae esto. Voy a aprovechar igual para coger todas estas monedas. Ya llegamos a Medium John de manera sencilla. Y lo he dicho. Construimos este cañón. Y boom. Ahí detrás estamos. Vamos a volver a golpearle con todo lo que tengamos en nuestro repertorio de golpes. Ya sea haciendo un pequeño cambiando a Iron Man y disparándole desde atrás. Y con el yace de Iron Man que mirad que lo tiene que quitar. Hay que buscar a Modok. Vale, Modok ahora está arriba. Vamos a sacar con los pistoleros. Vamos a apuntar a Modok. Ahí vamos. Ráfaga de disparos a Modok. Perfecto. Me he puesto en buena posición para apuntar y dispararle a lo rápido. Ahí vamos. Nada resiste la fuerza de mis poderes, Iónico. No pasa nada. Vamos a acabar con estos pocos enemigos. Y lo he dicho de nuevo. Disparamos a Modok. Y ya sabéis lo que pasa ahora. Nada puede penetrar mi campo de fuerza, Iónico. Tenemos que venir, tenemos que coger a un personaje que tenga superfuerza. En este caso la chica Thor tiene, o sea Thor Jane Foster. Y lo he dicho, aquí necesitamos al Capitán América. Así que vamos a seleccionarlo. Y a esperar a que Modok nos dupla. Vale. Y ahí está, Modok a la abrazar. Malditos seáis, mi silla del juicio final. No sabéis lo difícil que es arreglarla. Vale, lo vamos a aprovechar un momento. Vamos a salir por aquí. Y lo he dicho, ahora sí que sí. Acabamos con todos los enemigos que hay aquí en pantalla, ¿vale? Que como veis, son los pocos. Estos vaqueros, cowboy. Y hay que empujarle la caja que vemos ahí encima de nuestro enemigo. Ahora que tenemos un utilidad por dos, es el momento perfecto. Aparte del poroso que tenemos para, lo he dicho, lanzarle la caja. Y coger unas pocas monedas, ya llegamos a medio millón. Y ahí está, le golpeamos. Y ahora ya lo sabéis que esto es el último de los golpes. Vienen las gallinas y acaban con él. Y con esto, tenemos hecha la primera parte de este increíble nivel de Lego Marvel Superhéroes 2. Ahora sí que sí, iremos con la segunda parte que ya sabéis que es cuando estamos a bordo del tren. O la locomotora, por así decirlo, en el viejo este. Y lo he dicho, es una parte que, la verdad, que es muy divertida. Y ahí es donde yo ya había rescatado a Stanley. Lo primero de todo, en este caso, muy importante, hay que coger un personaje que pueda disparar para romper esto. Así que os recomiendo que cojáis a Starlord o a Iron Man. No, perdón, tiene que ser Iron Man ahora que lo pienso. A ver, quizás pueda. Ahí está, este sí que puede. Pero, mejor Iron Man que yo voy a hacer. Vale, ahí tenemos uno de tres, perfecto. Hay que romper una serie de globos que están repartidos por el nivel, ¿vale? Os recomiendo que lo he visto. A ver, os recomiendo que estéis muy atentos. Y ahora aquí hay que dejarse caer, ¿vale? Con cuidado, ahí está. Y cogemos el miniquí. Ya sabéis que aquí el tema del vuelo, como que no funciona igual de bien. Así que lo que vamos a hacer es cambiar a un personaje que esté arriba y ya está más rápido. Muy bien. Tendríamos el siguiente sentamiento épico. Ya sabéis, aquí al borde de la locomotora tenemos un total de 5 miniquíts. Y es donde está, está ahí en peligro. Así que lo primero que vamos a hacer es venir aquí abajo, bajar. Muy bien. Y lo dicho, hay que venir y saltar aquí. Una vez saltamos aquí, hay que saltar a esto aquí. Hay que girar, ya sabéis. Y una vez lo tengamos. Vale. Nos dejamos caer aquí. Bueno, realmente no tendría que haberme dejado caer aquí ahora. Pero bueno, voy a hacerlo ya. Lo dice, aquí también vamos a alguno de los personajes que pueden meter aquí dentro. En este caso, Ant-Man debería de poder. Así que vamos a ello. Con Hank Pym. Si no, ya sabéis, podéis utilizar a Kamala Khan. Vamos a utilizar un amplio repertorio de personajes. Así que no creo que sea ningún problema para nadie. Pero bueno, yo lo voy diciendo. Vale, vamos a venir aquí. Muy bien. Nos probamos por aquí. Cogemos estas moneditas. Y lo dicho, ahora hay que hacer el camino que toca de verdad. Para ello, venimos por aquí. Nos dejamos caer. Nos dejamos caer otra vez. Nos vamos a pasar aquí con rapidez. Con velocidad y venimos aquí y golpeamos y ya está. Wow. Yeah. Perfecto. Con esto, como veis, ahora salen unas piezas y podemos reparar este especie de máquina. No sé lo que es, la verdad. Y aquí tenemos el minitib número 7 del nivel. Perfecto. Venimos aquí, saltamos aquí arriba. Ya sabéis, vamos a tener que acabar con el enemigo para que se vayan las suficientes y podamos pasar con tranquilidad por el tren. Bien, una vez dicho y hecho esto, venimos aquí, reconstruimos esto de aquí. Ya sabéis que esto es toque de Star. Buscamos a Star Lord, apuntamos y bomba de habitación. Vale, perfecto. Una vez dicho y hecho esto, podemos avanzar con tranquilidad hacia la siguiente zona. Aquí y aquí abajo os recomiendo que os lancéis y cojáis esta monedita morada que nos va a facilitar mucho las cosas. Una vez dicho y hecho esto, aquí tenemos varios enemigos, así que os recomiendo también a un personaje como Star Lord o Iron Man para evitar disparar y atribuirme. Y luego poder acabar con ellos de manera rápida. Casi muy bien. Habrá que repetir el proceso. Lo dicho, apuntamos a los dos. Uno menos y este pues va a volver a ver. No he podido cogerlo, ¿por qué? A ver. Bueno, ya está, acabamos con él. Vale, aquí tenemos el miniquid bastante sencillo. Pero necesitamos un personaje que tenga la habilidad del látigo o de la araña, ¿vale? Como Spiderman, Mordo o Kamala Khan, ¿vale? Y con ello vamos a abrir, hacer una apertura aquí abajo. Y simplemente cogemos el miniquid que sin más problemas se encuentra aquí dentro. Perfecto. Con esto ya tenemos ocho miniquid. Nos faltan pocos. Así que lo dicho, vamos a ver la manera de subir. Bueno, vamos a echar a hacerlo más rápido así. Vamos a ver. A ver. Vale. Por aquí ya sabéis, esto es muy fácil y nos da moneditas que siempre viene bien. Lo dicho, aquí tendríamos a Stanley. Así que lo único que tenemos que hacer para resaltarlo es, primero de todo, romper esto de aquí. Vamos a poder construir, cuando lo rompamos todo, un cundito. Ahí está. Vale, vamos a poder construir para esta cosa que veis aquí. ¿Vale? Que es para saltar. Así que vamos a un momento en tocar esto. Y ya sabéis, ahí arriba tenemos un punto de bomba gravitatoria. Pues bien, con Starlord vamos a apuntar y vamos a lanzar la bomba gravitatoria. De esta manera, destacaríamos a Stanley, que está aquí el pobrecito con unas pezas muy pesadas encima de él. Y lo dicho, Excelsior. Perfecto, cogemos todas las moneditas. Nos subimos aquí arriba. Aquí estamos. Y aquí tenemos el segundo de los tres globos. Así que lo dicho, hay que cambiar a un personaje, en este caso muy concreto, que es Iron Man. Nos ponemos su traje de invencible Iron Man. Entonces, rompemos el segundo grupo de globos y ahora podemos avanzar por el nivel. Un segundito por aquí. Muy bien. Saltamos aquí. Está ya de lleno, ¿no? O sea, a ver. Venimos por aquí. Este es el juego de los más, por si acaso no se va. Vale. Y ahora lo he dicho de nuevo, enemigos con escudo protector, que no van a lograrnos nada. Ahí estamos. Perfecto. Ya no hay enemigos. Vale. Nueva parte. Bastante sencilla. En este caso también. Ya sabéis lo que hay que hacer aquí. Necesitamos a Mordo o a Spiderman. Yo en este caso lo he dicho. Voy a tirar de Mordo. Venimos. A ver. Aquí. Venimos aquí. Usamos la habilidad del látigo. ¿Vale? Y vamos a hacer que esto retumbe. Y boom. Perfecto. Vale. Acto seguido. Hay que cambiar a Iron Man. Me queda un anterito. Bien. Venimos por aquí. Con nuestras monedas. Y aquí estaría el Capitán Corbett. O el jefe de la pista. Listo para enfrentarse a nuestras habilidades más poderosas. Así que vamos a ello. Vamos a voltearle con todo lo que tengamos rapidito con Iron Man. Pum, pum, pum. Toma la casita. O sea, vale. El pobre, como veis, no tiene nada que hacer contra un superhéroe como nosotros. Así que vamos a ello. Ahí está. Muy bien. Uy. Vale. Perfecto con esto. Él iría a la siguiente parte. Ya sabéis lo que tenemos que hacer para llegar aquí. Y bueno, ahí el sueloso estaría el último de los Mikits junto al globo que tenemos ahora mismo al lado. Así que lo primero que vamos a hacer es romper el globo. Ahí está. 3 de 3. Minikit conseguido. 9 de 10. Muy bien. Traemos un personaje aquí, ya lo sabéis. Y ahora hay que venir con otro personaje y simplemente subir hacia aquí para que el otro se eleve y podamos cambiar un momentito a él. La señal que ha hecho. A ver. Es que vamos a repetir el proceso. Vamos un momentito aquí. A ver. Vale, ahora sí que sí, saltamos. Muy bien, aquí vamos a entrar a Star-Lord. Quiero recordar porque aquí hay una bomba gravitatoria que estoy colocando. Perfecto. Hay que colocar la bomba gravitatoria con Star-Lord. Y allá va bomba gravitatoria con Star-Lord. Y allá va bomba gravitatoria. Muy bien. Se acerca todo, pero también se acerca la jaula. Ya os lo digo, eh. Como veis, nos ha hecho ahí una rotina increíble. Un momentito. Muy bien, ahí está nuestro querido amigo loso. Perfecto. Él mismo nos empieza el cañón de vuelta y dice, hola. A la. Adentro otra vez. Vale. Una vez tenemos hecho esto, ahora aquí es muy importante. Podemos cambiar la mandíbula. Podemos cambiar de nuevo a Mordo, que ya sabéis que es muy útil porque es muy polivalente. Y con Mordo, pues lo dicho. Usamos el teletransportador este. También podéis saber si llevan de 2099. Pero bueno, lo importante es coger el décimo en el kit. Y ahora sí que podemos decir que lo tenemos todo de este sexto nivel del modo y historia. Bueno, aquí de nuevo necesitamos a Star-Lord. Así que vamos preparándonos a Star-Lord. Ya sabéis de qué va esto. Venimos aquí. Y ese Mordok lo va a asustir. Ese Mordok lo va a asustir. Yo os lo digo. Pum. Disparamos. Y ya sabéis lo que pasa. Mordok a la escabechina. Y lo dicho, con esto tendríamos completado un nuevo nivel de LEGO Marvel Superhéroes 2 a 100% de manera rápida, de manera sencilla. Y sobre todo con, lo dicho, una gran diversión que es lo que importa yo creo que al final de todo en este juegazo. Me lo estoy pasando en grande con todos vosotros. Con el juego es una pasada, tengo que decirlo. Héroe auténtico no estaría el segundo de los cuatro ladrillos. Aunque ya tenía uno del Stanley en peligro que ya lo había rescatado, ya lo sabéis. Y bueno, 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 nuestra meta de los 5 millones ya está ahí. Ya lo tenemos. Vamos a comprar ahora después. Ahora enseguida nos vamos a Manción de los Vengadores a comprar, lo dicho, un nuevo multiplicador de piezas. Vamos ahora aquí con los minikis. Desbloqueamos una nueva portada. Ahí está, de los cómics. Una portada superciera de Avengers Forever. Chulísima de LEGO. Y Stanley que estaba rescatado en peligro. Lo dicho ahora, además de los personajes que nos habían dado en el nivel, ya lo sabéis, que habían varios. Veremos un nuevo personaje, que es este que veis aquí. Vale, que no es otro que Bruce Banner del viejo oeste. Así que nada, hemos desbloqueado un nuevo Bruce Banner. Un nuevo personaje chulísimo en este caso. Y bueno, ahora habrá que comprarlo, ¿no? Así que vamos ahora a las compras de este vídeo que van a ser muy, muy importantes. Así que vamos a esperar a que cargue el hub o la ciudad central, Cronópolis. Y una vez cargue, pues... Uy, mirad, ya estamos en la mansión de los vengadores. Perfecto. Lo primero de todo no va a ser comprar el personaje, no. Va a ser comprar el multiplicador nuevo de ladrillos rosas de Wemble. Así que allá vamos con la mejor de las ilusiones. Porque esto, ya veréis, va a ser una locura. ¿Por qué digo que va a ser una locura? Muchos os lo estaréis preguntando. Como siempre os lo voy a explicar de manera sencilla. Multiplicador, ahora mismo ya sabéis que se van apilando. Tenemos el multiplicador por dos y el multiplicador por cuatro. Esto hace que tengamos un multiplicador total de por ocho. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es comprar un nuevo multiplicador. Por tanto, nuestro multiplicador total no va a ser el que compremos más lo que tenemos, sino que se van a apilar. En este caso, vamos a hacer la prueba de la mejor de las maneras. Venimos aquí, abrimos el armario con Star Lord. Y vamos a comprar piezas por seis, en este caso, ¿vale? Luego ya vendremos a comprar los otros. Pero bueno, ya os digo que esto empezará a sumar mucho. Y en este caso, con el piezas por seis de cinco millones, lo hemos comprado. Ahora, importante, venimos aquí a extras y lo activamos. Porque si no, no vamos a tener el multiplicador. Vale. Pues bueno, lo activamos. Y ya lo veis, multiplicador por cuarenta y ocho, ¿vale? Esto implica que ahora, por ejemplo, venimos aquí, saltamos y ¡pum! Enseguida, dinerito, ¿vale? Dinerito fácil para todos nosotros. Con el multiplicador por cuarenta y ocho de piezas, sobre todo las piezas azules y demás. Y con multiplicador en las batallas, vamos a empezar a poder sacar millones de piezas por misión. Así que, perfecto. Vale, esto lo tendríamos ya. Es muy fácil, muy sencillo. Pero bueno, nosotros ahora vamos a lo que nos interesa en este caso. Así que vamos por abajo. Vamos a ir saliendo. Ya sabéis que el imán de piezas será una de las próximas cosas que compremos cuando ya tengamos el siguiente multiplicador. Pero bueno, ahora lo importante es venir aquí, pulsar triángulo y vamos a comprar el personaje que hemos desbloqueado en este nivel. Que nosotros, que Bruce Banner del Viejo Oeste. Aquí está, lo compramos, lo seleccionamos. Y este nos ha transformado en full. Importante. Lo dicho, este es Bruce Banner del Viejo Oeste. Mirad qué carita de pena, madre mía, pobrecito. Y lo dicho, la verdad que es un personaje diferente. Es un personaje también, pues, mola verlo. La verdad que al final, pues, del Viejo Oeste, poco a poco, pues, vamos desbloqueando a todos. Y lo dicho, nuevo personaje desbloqueado, nuevo nivel completado ahí al 100%. Y multiplicador en este vídeo. Todo en un mismo vídeo, pero bueno, lo que sabéis es que en nuestra guía lo que intentamos es que podáis completar el juego en el mínimo tiempo posible al 100%. Por eso empezamos por las misiones del modo historia al 100% en este caso. Porque tendremos al final el multiplicador, luego vamos a poder hacer la limpieza entera, que es lo que a mí más me divierte en estos juegos. Aparte de la historia que me ha encantado, sí que es verdad que ese modo me lo paso en grande. Lo dicho, aquí estamos con Bruce Banner del Viejo Oeste, asustaditos, pero eso no significa nada porque ya lo sabéis. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo de Lego Marvel Superhéroes 2. Soy yo, Sergio, y estáis en KTS. Sed todos bienvenidos. De verdad, pasadlo en grande, sentados y disfrutad de nuestros vídeos. Dadle a like o acorradle al botón de like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis para estar al tanto de todas las novedades. Y compartid este vídeo con vuestros amigos y amigas para que cada día seamos más. Muchas gracias por estar hasta el final del vídeo. De verdad, sois todos, sois unos cracks. Y nos vemos en la próxima.